...cuayo peor es Victoria, muy linda la tierra mía, presente aquí en mi memoria. Es mi tierra capital, con su gente que es de rango, con su feria regional, con cuera, baile y guapango. Mi orgullo es ser victorense, en la sierra grito en eco, soy gente que no se vence, un cuero tamaulipeco. ¡Suéltalo, amigos! 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 ¡Gracias! ¡Suéltalo, amigos! 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 ¡Suéltalo, amigos!